Hola, ¿qué tal amigos? Hoy estaremos hablando acerca de un teatro muy reconocido en la ciudad de La Paz. Nos referimos al Teatro Municipal de Cámara, el cual recibió el nombre de Teatro Norma Merlo en honor a la actriz argentina. Acompáñenme a ver la nota y a conocer un poco más acerca de la historia de este teatro. El proyecto de creación del Teatro Municipal de Cámara en el corazón del Teatro Alberto Saavedra Pérez fue percibido e impulsado a principios de los años 90 del siglo XX por el entonces oficial mayor de culturas Carlos Cordero. Es un teatro versátil por la posibilidad de movilidad de las graderías, que de colocarse en una modalidad clásica frente al escenario puede dar paso a un teatro con calle central o a uno circular. Tiene un camerino y capacidad para recibir a 100 espectadores. Una antigua sala de ensayos que fue modificada y equipada con un sistema de iluminación y sonido, de manera que puede responder a requerimientos de grupos de teatro, música y danza. Este teatro está ubicado en la calle Genaro San Ginés, esquina Indaburo de la ciudad de La Paz. El pasado jueves 29 de abril, durante un acto de reconocimiento organizado por la Alcadía de La Paz, el Teatro Municipal de Cámara recibió el nombre de Norma Merlo. El Teatro Municipal de Cámara fue denominado el pasado jueves 29 de abril como Norma Merlo, en honor a la actriz argentina que es hija acogida del municipio de La Paz. En el ingreso al espacio artístico se colocó una plaqueta de condecoración para relucir el lugar, en el cual se leen palabras como por su contribución en el campo del teatro y el cine, pero por sobre todo por su forma de querer a un país que no era el suyo y que adoptó como tal. El secretario municipal de culturas, Andrés Zarati, expresó que la denominación del teatro se realizó para generar un espacio que trascienda en la memoria, para que las próximas generaciones conozcan el legado de la actriz. Norma Merlo, conocida como la Dama del Teatro en Bolivia, nació en la localidad bonaerense Nicanor Oliveira en Argentina en 1934. Asistió a la Escuela Nuevo Teatro dirigido por Pedro Aschini y Alejandra Boero. En 1974 formó parte de la comunidad de teatro, entre quienes se encontraba Pedro Sus, su compañero de vida. En 1975 llegó a Bolivia para impulsar la actividad teatral en el país. En el 14 de marzo de 2021 falleció a causa de la diabetes, tras más de 60 años de trayectoria. Sin duda, el nombre que recibió el Teatro Municipal de Cámara, ahora Norma Merlo, es una muestra de agradecimiento por el legado que deja como artista de teatro y cine, además de poner en alto el nombre de la paz y de Bolivia. Y bueno amigos, hasta aquí la nota de hoy. Mi nombre es Ariadna Velasco y esto es Esencia Cultural. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para más contenido. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.